Hola, buenos días. Hoy vengo a leer un poema de este libro, Asturcones, que es una recopilación de 31 poetas de Asturias y que publicó Canalla Ediciones hace unos años. Voy a leer un poema de Sofía Castañón, titulado Partícula en una caja, que dice No sabemos, no podemos ser exactos, aunque en algo estemos que parece que es. Que es y es y no se alcanza, lunar en la nuca, bóveda pequeña. Y de un golpe, un golpe, una marea corta, un efecto deslizante de manos en instrumento, enunciando bajito, calor de catarro, agua naranja, verano con la lengua afuera, toda razón nos perturba. No podemos, no sabemos más que del impulso previo al salto. Como vándalos cegamos parques, en los huecos de las ecuaciones pintamos confusas estrellas. Decir locuras a todas luces, más sencillo. Que tengáis buen fin de.